Para nosotros, es vital que el esfuerzo de nuestro trabajo y los frutos de nuestros ahorros estén bien protegidos y en las mejores manos. Por eso, decidimos cambiarnos un banco 100% panameño como Global Bank. Allí, nos asesoraron sobre cómo hacer crecer nuestros ahorros y plazo fijo. Recibimos un trato personalizado y estamos siempre conectados con su moderna banca en línea. Toma la mejor decisión. Bienvenido a Global Bank, donde tú eres primero. Y ahora con Grado de Inversión Internacional. ¿Y tú, qué esperas para cambiarte?